Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La misteriosa pelea entre los actores protagonistas Tuvabuyukustun y Enginakurek terminó con un desenlace que sorprendió a sus fans. La disputa entre el dúo estalló tras un desacuerdo en el plató y conmocionó al mundo de las revistas. El incidente tuvo lugar durante el rodaje de una famosa serie de televisión. La relación profesional entre Tuvabuyukustun y Enginakurek se deterioró inesperadamente y se creó un ambiente de alta tensión en el plató. La discusión que comenzó entre el dúo creció rápidamente y se convirtió en una pelea. Este incidente, que tuvo lugar ante la mirada atónita del personal del plató, preocupó a los productores y a los fans de la serie. Sin embargo, de forma totalmente inesperada, la pelea cesó de repente y se produjo un hecho que sorprendió a todos. Al parecer, unos fuertes ruidos procedentes de otra parte del plató durante la pelea distrajeron al dúo y detuvieron repentinamente su pelea. Después, los dos actores se miraron y sonrieron, sin recordar siquiera por qué había empezado la pelea. Este giro inesperado disipó de repente el tenso ambiente del plató y todos respiraron aliviados. El desencuentro entre el dúo fue quizá un arrebato momentáneo de ira y al final todo se solucionó. Este suceso despertó un gran interés en el mundo de la prensa rosa y los telespectadores esperan con impaciencia la verdadera historia que se esconde tras la relación entre Tuvabuyukustun y Enginakurek. Sin embargo, este incidente, en el que todos tuvieron un final feliz, quizá demuestre lo sólida que es la relación entre los dos famosos actores. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.